Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Como estan gente? Estas son las ultimas cripto noticias de hoy. Deutsche Bank ofrecerá custodia de criptomonedas. El conocido banco aleman se acaba de asociar con la empresa de infraestructura cripto Taurus para ofrecer servicios de tokenizacion y custodia de activos digitales. El banco mas grande de Alemania que gestiona activos por mas de 1.3 billones de euros, podria pronto comenzar a gestionar las criptomonedas y los activos digitales de cualquiera de sus clientes, afirmando que esperan que este sector de su compañia logre abarcar varios billones de dolares en activos y piensan brindar servicios tanto para pequeños inversores como nosotros, como tambien para grandes empresas. Comenzando primero con las monedas mas populares como Bitcoin, Ethereum o monedas estables y despues estan tambien interesados en comenzar a tokenizar sobre la blockchain cualquier otro tipo de activo del mundo real. Por lo que esta amigos es una clara muestra de que las grandes empresas se siguen interesando cada vez mas por las criptomonedas y continúan innovando sobre el espacio blockchain. Telegram anuncia el lanzamiento de su propia wallet. La fundacion TONE que esta detras de Telegram acaba de revelar que su billetera de auto custodia llamada TONE Space ya esta disponible para los mas de 800 millones de usuarios de Telegram y sera implementada a nivel global a partir del mes de noviembre, excluyendo claro a los estados unidos y algunos otros paises que muchos de ellos se hacen llamar capitalistas, pero al mismo tiempo tienen leyes que van en contra de la innovacion tecnologica, la propiedad privada de las personas y la creacion de nuevos mercados. Siguiendo con la noticia, el token TONE de este proyecto tuvo un aumento de casi un 15% despues de este anuncio, el cual es sin dudas para mi un movimiento muy importante por parte de Telegram y que nos muestra su postura positiva hacia las criptomonedas y la propiedad privada de los activos de cada uno de los usuarios. NASDAQ presenta una solicitud para lanzar un ETF de Ethereum. NASDAQ, una de las mayores casas de intercambio de los Estados Unidos, conocida por centrarse fuertemente en compañias tecnologicas y por contar con un famoso indice que lleva el mismo nombre en el mercado, acaba de solicitar a la SEC la creacion de un ETF de Ethereum mixto, el cual va a invertir tanto en Ethereum al contado, es decir en spot, como tambien en futuros de esta criptomoneda y otros activos similares. La idea es diversificar el portafolio con el objetivo de reducir el riesgo de manipulacion de precios y ofrecerle a los inversores tradicionales que es una forma segura de invertir en Ethereum, por lo que en lugar de tener 100% en Ether al contado, se mezclaria con un poco de futuros y tambien con efectivo para hacerlo mas resistente a la manipulacion de precios. Una solicitud que llega justo despues de que ARK Invest y 21Shares solicitaran la apertura de un ETF spot de Ethereum, por lo que si amigos, ahora no es tan solo Bitcoin, sino que la carrera por un ETF de Ethereum tambien acaba de comenzar. Antes de seguir amigos, les quiero presentar una plataforma realmente revolucionaria que he descubierto hace poco, se trata de Tiger Trade, ahora seguramente se esten preguntando porque creo que es revolucionaria o que tiene esta plataforma que la hace tan especial, y bueno, dejenme que se los explico super rapido. Tiger Trade es una plataforma muy intuitiva y facil de utilizar que nos permite tradear en multiples plataformas a la vez, es decir que vas a poder usarla para operar ya sea en Binance como en Bybit, OKEx y muchos otros exchanges mas pero desde un mismo lugar, incluso vas a poder acceder a brokers de acciones del mercado tradicional y todo eso con una sola aplicacion, sin tener que estar cambiando constantemente entre un monton de plataformas o paginas distintas, aca lo tenemos todo a tan solo un click de distancia. Ademas, la gente de Tiger Trade cuenta con sus propios servidores que no requieren que descargues los datos de tu exchange, lo que te permite mostrar una gran cantidad historial de todas tus operaciones, pudiendo asi seguir muy facilmente tu rendimiento pasado y tomar mejores decisiones al momento de operar. Y adivinen que mas, ellos hasta han desarrollado su propio administrador de riesgo incorporado en esta app, el cual nos va a proporcionar una gran cantidad de parametros para limitar todas nuestras perdidas, desde conocer nuestro volumen maximo, nuestro numero de operaciones perdidas, nuestro drawdown y muchisimas otras cosas mas. Ahora, dejenme abrir una orden super rapido asi les muestro como funciona. Y bueno, como pueden ver, el proceso es increiblemente simple y muy intuitivo, solo debemos elegir el activo que queramos operar, ingresamos la cantidad, le damos click al boton de comprar y listo, nuestra orden ha sido ingresada con exito y ahora tan solo deberemos esperar a que se ejecute. Bien, como ven amigos, ya estamos dentro del trade y ahora vamos a esperar a ver como nos va. Y bueno, ahi lo tienen gente, hemos salido en ganancias, es tan simple y fluido como eso y la plataforma nos lo pone la verdad super simple para que podamos operar en muchos exchanges a la vez y de una forma increiblemente facil y rapida. Y aparte de todo esto que acaban de ver, otro beneficio unico que me encanta de esta plataforma es que Tiger Trail te proporciona alertas tanto por correo electronico como tambien por telegram, las cuales son mucho mas faciles de ver y asi no te vas a perder ninguna informacion importante sobre cada una de tus operaciones. Y lo mejor de todo es que si se registran utilizando mi enlace en la descripcion van a obtener un enorme 35% de reembolso en todas y cada una de sus comisiones. Esto les supone un ahorro gigantesco al momento de operar, especialmente para aquellos de ustedes que operan bastante seguido. Tambien pueden echarle un vistazo a otras excelentes caracteristicas de la aplicacion como lo son datos de ticks en el historial, varios tipos de graficos, herramientas para el analisis del volumen y un potente modulo de estadisticas para que hagan un analisis a profundidad de toda su cuenta. Entonces amigos porque van a operar en un monton de exchanges a la vez cuando pueden utilizar Tiger Trade y tenerlo absolutamente todo en un solo lugar y con una experiencia de uso muchisimo mas rentable. Recuerden que pueden operar en Bybit y otros intercambios a la vez con un 35% de reembolso en efectivo solamente si utilizan mi enlace referido. Asi que no pierdan mas tiempo que esta promo es solo por tiempo limitado y vayan ahora mismo a registrarse usando el link que les dejo debajo. Únanse hoy a Tiger Trade y dejen de tradear duro. Tradeen de forma inteligente. 3. Renuncia al CEO de Binance US Brian Schroeder acaba de renunciar a la sede estadounidense de Binance en medio de un escrutinio regulatorio. La renuncia se produce en un momento muy tenso en el que la empresa matriz Binance enfrenta grandes desafios legales contra la SEC de los Estados Unidos. A lo que por supuesto se le suman tambien muchos otros despidos y recortes de personal que estan ligados al mismo motivo. Por lo que la empresa no solo ha perdido a varios de sus altos ejecutivos este año 2023, sino que tambien estuvo perdiendo a todo tipo de trabajadores esenciales y estan lidiando constantemente con un sinfin de problemas regulatorios y food de todo tipo. Por lo que como pueden ver gente, y ustedes saben que en este canal no somos parciales, esta mas que claro que la SEC esta intentando acabar con Binance y sacarselos del medio cuanto antes para que un nuevo jugador pueda ocupar su lugar. Sin embargo al mismo tiempo tambien estan destruyendo a la innovacion tecnologica en el pais, arruinando a los inversores y dejando grandes consecuencias muy graves en el mundo real donde muchas personas estan perdiendo su empleo por culpa del titer este, Gary Gensler y todos los demas delincuentes que operan dentro de la SEC. Asi que esperemos que pronto alguien pueda arreglar todo esto y se haga justicia de verdad en los Estados Unidos. Tesla Podria Volver A Aceptar Pagos En Bitcoin Segun un nuevo informe de Bloomberg, el uso de energia limpia por parte de los mineros de Bitcoin ahora supera de forma oficial el umbral del 50%, es decir que mas de la mitad de las operaciones mineras de Bitcoin se realizan usando energia verde o renovable. Esto marca claro un gran avance para esta industria que siempre fue altamente criticada por su supuesto gasto excesivo de energia, lo cual a mi personalmente no me parece relevante cuando estamos hablando de que esa energia se usa para alimentar la red de pagos global mas grande y perfecta que hemos conocido hasta la fecha, por lo que el gasto lo veo mas que justificado. Pero bueno, obviamente si que apoyo y me parece genial que esto este cambiando para mejor. Ahora bien, esta noticia llamo muchisimo la atencion en el mercado ya que si recuerdan hace algun tiempo atras Elon Musk dijo que dejaria de aceptar pagos en Bitcoin para su empresa Tesla, argumentando todo este tema del gasto energético y diciendo que el dia que mas del 50% de la mineria de Bitcoin se haga efectivamente con energia limpia, podria pensar en reanudar los pagos en BTC, asi que ahora solo queda esperar a ver si cumple o no con su palabra. Huobi cambia su nombre a HTX. El conocido exchange de criptomonedas Huobi esta causando mucha controversia al haber cambiado su nombre a HTX, lo cual no hace falta que les diga que se asemeja muchisimo al nombre del fallido exchange FTX. Huobi justifica este cambio de nombre diciendo que la H es por Huobi, la T por la blockchain de Tron, que fue fundada por Justin Sun que ahora es el dueño de Huobi y que la X denota intercambio o la palabra exchange como seria en ingles. Sin embargo la comunidad no esta para nada contenta y critican muy fuertemente este cambio, ya que creen que no es para nada una buena idea ponerle a la plataforma un nombre tan similar a la de otra que ha caido en la insolvencia hace tan poco tiempo. Binance lanza su propia red de segunda capa. BNB Chain, la blockchain asociada al intercambio de criptomonedas Binance acaba de lanzar de forma oficial su red de capa 2 llamada OPBNB, una red que viene a reducir el costo y aumentar la velocidad de las transacciones dentro del ecosistema de BNB. Basada en el protocolo OPStack de Optimism y compatible con la maquina virtual de Ethereum, esta nueva solución fue lanzada con éxito el dia 13 de septiembre luego de varios meses de pruebas, por lo que la mainnet ya esta activa para usar de forma oficial y ha comenzado a procesar múltiples transacciones para aliviar la congestión de la Binance Smart Chain y reducir los costos de cada transaccion. Alcanzando un pico maximo de 4000 transacciones por segundo durante una de sus ultimas pruebas de estres y con unos 0.005 centavos de dolar de gasto por cada transaccion. Una red bastante eficiente que de seguro sera muy exitosa entre todos los usuarios de este ecosistema. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal!